Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono parar, buscamos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono parar, buscamos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono parar, buscamos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Todo lo semplice.